Tiro libre, corresponde al globo, 36 clavados, 36-10, 36-15, somos Maratón Quimera, somos Radio Fútbol Club, somos Splendid, AM 9-90 para todo el país, por la fecha 14 del torneo de Primera División, va a tomar Carrera, el corazón de la área Romero Gavarra, le queda en nuevo el pleito, tomó Carrera el segundo palo y Dittier, la peinaron para que venga Mancineri, la pide Mendoza, la bolsa quedó faltando, atención, Chacana, GOOOOOL! 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 Duracán, 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 la hizo, la hizo el pibes Chacana, realmente bien, la peinó primero Mancineri, rechaza en forma deficitaria, la saga central con bebeza, y apareció el juvenil, apareció Chacana con pierna a diestra, nada pudo hacer Guido Herrera, y nace el gol tan esperado, Nace el gol del Globito señores, nace la ilusión de salir del descenso, nace la ilusión de sumar a tres puntos, lo hizo Chacana, festeja, festeja todo el pueblo quemero, Chacana, Chacana, GOOOOOL! Huracán, 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 Huracán 1! Huracán, 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 Huracán se pone en ventaja en uno, en donde era superado con amplitud por su rival, bienvenida, si es el regreso de la suerte para el Globo, en los pies de Chacana, el Globo intenta salir de la oscuridad. El acertó, puso con el cambio, puso a un hombre, se convirtió, después de tanto pelear por el 9, bueno hoy lo tenía en el banco, no usó, le dio buen resultado. Primer festejo con la camiseta de Huracán para el Tucumano, Lucas Chacana, sube el Globito y se aleja del descenso con este triunfo 1-100 de promedio, supera Arsenal que se queda con 1-0-89 y en zona de descenso queda hasta el momento Sarmiento, Limpo, Temperley y Atlético Rafaela. Va a ganar el Globo, 48-20, 48-30, no lo termina Peligoy, la peina Quintana, saca de cabeza a Mancinelli, rompe fila a Jiménez, saca de punta a Manuela González, corre el Caco, corre el Caco, saca de punta al arquero Herrera, va a la bocha a campo de la gente de Huracán, la baja de pecho de Lucas Sosa, la va a sacar, el balón va tomando carrera, el segundo palo y el balón se va, la cerai, la cerai, ganó, ganó, ganó Huracán, va a ganar, va a ganar Huracán, va a ganar, va a ganar, se saca el auricular, ganó Huracán. Ganó, ganó Huracán, ganó, ganó el Globito, se rompe las manos sus hinchas por la fecha 14 del torneo de Primera División, torneo de la Independencia, ganó, ganó, ganó Huracán, con aquel gol, este tiempo, en el segundo tiempo del pibe Chacana, ganó el Globito. Se fue la mufa señores, se fue la mufa, claro que sí, ganó Huracán, Huracán 1, la T cordobesa 0. Gracias por ver el video.